Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Tú llegaste como un vendaval en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe que había perdido, fuiste la luz que iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer si tu cariño no anheló aquel amor pleno de paz, aquel amor lleno de olvido? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz que va contigo Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Nada, nada me dijiste y sin despedirte te fuiste como el viento Todo llevaste contigo, todo llevaste contigo, pero no te sigo, puedo ser feliz Tú llegaste como un vendaval en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe que había perdido, fuiste la luz que iluminó mi negro destino ¿Qué voy a hacer si tu cariño no anheló aquel amor pleno de paz, aquel amor lleno de olvido? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz que va contigo